He encontrado aparcamiento debajo de mi casa Se me han alineado los sacras Y creo que hoy me puedo permitir ser feliz He encontrado aparcamiento debajo de mi casa La vida por fin me da una revancha Y tiene sentido seguir si un día más joder Y mientras cierro la puerta noto un coche que se acerca muy despacio Y el conductor me ve con las llaves en la mano y con un gesto Me pregunta si me marcho y yo le hago que no con la cabeza Y me siento Dios Soy Dios Hay literalmente cuatro pasos hasta el portal Si esto es un sueño no quiero desprender He encontrado aparcamiento debajo de mi casa He encontrado aparcamiento debajo de mi casa He encontrado aparcamiento He encontrado aparcamiento He encontrado aparcamiento He encontrado aparcamiento Y eso que vivo en el centro Y eso que vivo en el centro Y eso que vivo en el puro centro He encontrado aparcamiento debajo de mi casa ¡Suscríbete al canal!